Luego de la Copa del Mundo, la época de fichajes está en su apogeo en el viejo continente y los principales clubes ya han concretado las incorporaciones o actualmente llevan a cabo las negociaciones para conseguir a los mejores jugadores para la temporada 2014-2015 que comenzarán las próximas semanas. En España, el Real Madrid con la llegada del alemán Toni Kroos, el Barcelona con la del polémico uruguayo Luis Suárez y el Atlético de Madrid con la del portero polaco Jan Oblak parecen ir un paso adelante del resto de equipos. Diferentes rumores colocan también en el Madrid al portero costarricense Keylor Navas, la figura de su país en el certamen. En Inglaterra, el Chelsea fichó al volante español Sexfabregas y al delantero hispano-brasileño Diego Costa y el Arsenal se quedó con el chileno Alexis Sánchez. Dos grandes, el Manchester United inglés y la Juventus italiana, tuvieron sus movimientos más importantes en el banquillo con la llegada de los entrenadores Luis Vangal y Massimiliano Alegri, respectivamente.